Hola que tal amigos seguidores de Noticias de Querétaro, un gusto saludarles hoy por la tarde en esta hora pico informándoles que un motociclista encuentra de forma trágica la muerte exactamente en el tramo del kilómetro 208 en la carretera 57 dirección Celaya casi frente al estadio Corregidora exactamente debajo del puente peatonal repito dirección Celaya en donde pues bueno este joven que pierde la vida habría venido acompañado de este grupo de tres motociclistas más exactamente unos metros atrás lo que nos han comentado de forma extraoficial es de que pues en esta zona usted sabe que se concentra importante tráfico lo que el motociclista en un intento de rebasar de carril de alta al de media pues bueno es impactado por un trailer el cual pues lo termina arrollando y por fin le da muerte en este lugar pues muchos automovilistas el del impactante hecho pues reportaron a las redes sociales a nuestra redacción en donde pues el cuerpo de un motociclista se encontraba desmembrado esta es la información en este momento pues la guardia nacional elementos así como personal de la del centro regulador de urgencias médicas pues se encuentran pues abanderando este hecho los paramédicos al parecer ya se van a retirar se espera únicamente la llegada del personal de la fiscalía general del estado del acto del cual pues tomará cargo de las diligencias correspondientes esta es la información que se ha generado hasta este momento el grupo venía desde el municipio de san juan del río y se dirigían a celaya guanacuato este grupo de cuatro motocicletas lamentablemente el joven de 27 años de edad que circulaba pues en esa motocicleta ahí usted la ve no no realizo zoom ni amplio la toma luego de que pues bueno la escena es un es dantesca la verdad son repito son cuatro motos eran cinco no habíamos visto la otra este pues bueno este club al parecer suicidas 462 es lo que vemos porque las motocicletas tienen ese logotipo pues también se encuentran aquí lamentando este pues trágico hecho comentarles que el tráiler nos han informado hasta este momento que pues bueno se dio a la fuga todavía no se conocen las características pues bueno ya las cámaras de videovigilancia que se apoyarán con ese material para que pues bueno se pueda dar con este conductor y pues pueda él también responder ante lo ocurrido en este hecho la información que tenemos es extraoficial repito en esta zona ustedes saben pues en la hora pico se concentra una importante cantidad vehicular el motociclista frena intenta pasar de carril de extrema al de media y es donde fue impactado por un trailer el cual pues se lo llevó entre las llantas y pues bueno lo dejó sin vida exactamente a la altura de este puente peatonal aquí este pues donde sale este negocio de talks este establecimiento de comida frente a ello pues ocurre esta lamentable noticia esta es la información muchísimas gracias a todos los que se están sintonizando a aquellas personas que también nos escribieron agradecemos este por su preferencia y se tomen el tiempo para poder nos escribir a nuestra página vamos a permanecer en la zona si usted circula por esta zona pues este el tráfico está a vuelta de rueda esto desde la cuesta china la carretera 57 y si usted viene de bernardo quintana al momento en la casa de incorporación a esta vialidad la 57 dirección celaya pues ya se empieza a notar la carga vehicular después de aquí pues bueno ya se empieza a desahogar tomen sus precauciones se encuentra una unidad de la guardia nacional una grúa que pues bueno también está banderando el hecho y el grupo de motociclistas quien pues bueno esta tarde pierden a un elemento de su club de motocicletas esta es la información muchísimas gracias muy buenas tardes de su club de motocicletas esta es la información muchísima